¿Qué significa una comunidad energética local? 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 Yo creo que ese de que forme parte del cambio de verdad, a mí me parece que es uno de los aspectos importantes y sobre los que hay que llamar la atención, yo creo. Poner objetivos cuantitativos en cuanto a la parte distribuida, un poco de la misma manera que se ponen objetivos de renovables y que figuran en el PENIEC. El problema es que se va, si no se hace nada y es business as usual, lo que se van es a grandes parques de renovables y a replicar el modelo centralizado. La voluntad clara a nivel de alcaldía de impulsar estas comunidades y a partir de ahí se han lanzado dos procesos participativos. Con sus talleres, con sus compañías de comunicación, si queréis puedo entrar en detalle, pero se trata de hablar con la gente, con los actores claves de cada barrio, asociaciones de vecinos, presidente del club de fútbol, etc. Para hacer formación desde esta oficina de energía a la gente, que sepan un poquito lo que es la comunidad energética, que sepan también lo que es su factura. Muchas veces hay que empezar por ahí y a partir de ahí, pues tres sesiones de dinamización del proceso para no imponer, pero saber lo que ellos quieren hacer. Y la gente se decantó por montar una asociación, porque les parecía lo más fácil para empezar, con igual opción de transformarse en cooperativa después. Si hay casos de éxito, nos gusta también saber un poquito. Si tenéis la guía esta, nos interesa. Y a nivel, por ejemplo, de cuotas, pues si son cuotas, si estamos hablando de juntar a 50 familias que paguen 1.500 de entrada para sus instalaciones, es algo asumible. No hace falta financiación externa y a partir de ahí podemos ir avanzando. Es un poco a grandes arasgos lo que hay. No es fácil, hemos perdido mucha gente por el camino. Hemos empezado con 150 familias y al final, pues hace la pasada, había como 10 participantes para el núcleo duro. Pero a partir de ahí ya volveremos a hacer propaganda, comunicación y la gente se sumará de manera más fácil, una vez ya el trabajo esté un poquito más hecho. Y es más una solución de llave en mano que proponeremos en este caso. Es un tema más bien social y cultural porque se juntan dos temas. Uno, que la sociedad, la ciudadanía en general, no tiene cultura energética. Por unas otras razones, el sector energético, hay mucho desconocimiento e incluso desconfianza. La gente no quiere saber nada de la energía y si les hablas de energía se piensa que le vas a vender algo y desconfían y no tienen esa alfabetización energética necesaria. Y segundo, que cuando hablamos de comunidades energéticas necesariamente estamos hablando de cooperativismo y de asociacionismo y vivimos en una sociedad donde eso también brilla por su ausencia. Entonces, el hecho de que nos tengamos que poner de acuerdo con otros vecinos o vecinas, con la frutería debajo o con el ayuntamiento para compartir algo como la energía, pues la verdad es que culturalmente estamos muy lejos de ahí. Entonces, yo creo que esa es la principal barrera que nos hemos encontrado nosotros y que hay otras fórmulas que tengan el dinero y los recursos disponibles para montar todos esos procesos participativos, ventanillas únicas de asesoramiento, dinamización, asesoramiento técnico, legal, etcétera, que acompañen a los proyectos, acompañen a las comunidades energéticas a lo largo de todo el proceso. O sea, yo creo que es ahí donde se necesitan más recursos que en pagar las placas solares, porque es que pagar las placas solares son mil euros, que luego podemos discutir el tema de cómo permitir que haciera la gente que puede estar en una situación de vulnerabilidad, que a lo mejor no tiene esos mil euros, obviamente. Es importante invertir en pedagogía, en sensibilización, más que en silicio o en calderas, ¿vale? Más que... Bueno, quizás la red no tiene que ser tan inteligente, tenemos que hacer más inteligentes a los ciudadanos en el uso de sus propios datos, porque al final las limitaciones de los reglamentos, de las directivas cuando se transpongan, van a limitar el fomento de las comunidades energéticas desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las cooperativas, ¿no? Porque este cuello de botella tiene que permitir poder no solo producir energía, ¿no? Que eso ya estamos contentos desde hace unos años, ni compartir energía, que bueno, parece que ya empieza a colectivizarse, ¿no? Sino a intercambiar energía, ¿no? Y desterrar fundamentalmente el nominativo del cliente frente al consumidor o partícipe, ¿no? Porque si no, poco estamos haciendo... Para mí, percepción, financiación, gestión no es una cadena de valor. Está íntimamente relacionado e incluso se debe abordar simultáneamente. Te lo explico por qué. En la experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en proyectos de district heating o de renovación urbana y de rehabilitación energética de edificios, entre otros, lo que sucede es que cuando tú estás proporcionando una herramienta de financiación transparente y clara y un modelo de gestión y de gobernanza transparente y claro, ya estás generando una buena percepción y generando la demanda. Lo complicado es cuando no has sido capaz todavía de explicar cómo vas a financiar aquello y ya les está pidiendo a la gente que se involucre, que se organice, etcétera, etcétera. Yo por eso creo, no veo tanto que sea una... distintas fases progresivas, sino que hay que hacer el kit. El kit de, mire usted, este es el producto financiero, esto cuesta tanto, este es quien le hace la obra o los que le pueden hacer la obra, punto. Eso activa una buena percepción y una... y desbloquea la mayor parte de las barreras que desde el punto de vista perceptivos vas a encontrar en la comunidad, o por lo menos esa es nuestra experiencia. Las barreras van a depender de tres variables, diría yo. La primera es las implicaciones administrativas, sobre todo en materia de autorizaciones, informes, etcétera, etcétera, del proyecto, del tipo de proyecto que vamos a acometer. La segunda, yo diría, y esto lo ha clavado Julio también, tipo de, entre comillas, cliente. No es lo mismo abordar una rehabilitación energética en un edificio residencial, que como el proyecto que nos presentamos nosotros al Ministerio, de polígonos industriales. Al final, no es lo mismo trabajar con empresas que trabajar. Y hay que delimitar cuál es el cliente final de todo este proyecto para establecer los mecanismos. Y por último, la tercera variable tiene que ver con la financiación y la inversión. Pero, fundamentalmente, para mí la gran pregunta ahí es, vale, ¿la inversión se repaga sola o no se repaga? Este es el tema clave, porque si no se repaga, tú tienes que buscar financiación pública y todo se complica muchísimo. Si se repaga, en un periodo de tiempo razonable, por ejemplo, las instalaciones de autoconsumo energético, es lo más fácil y lo más obvio, algunas instalaciones de electrificación de calor, por ejemplo, a veces también, pero si estamos hablando de la rehabilitación de la envolvente de un edificio residencial, eso no se paga ni en 20 ni en 25 años. Con lo cual, ahí necesitas meter dinero público, subvenciones, y todo se complica muchísimo. Porque en el momento que metes eso, las estructuras de financiación son mucho más complejas, tienen otro tipo de requisitos, ya no todo el mundo puede percibirlas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para mí, resumiendo, primero, yo no pondría como cadena de valor. De acompañar todo esto y esta implantación tecnológica de una formación potente, ¿vale? De una formación potente que pueda generar también nichos de empleo a medio plazo y también que tenga una visión importante en lo que es también la línea de inclusión social. Nosotros presentamos un proyecto hace poco, no nos lo financiaron, pero tenía que ver más o menos con esto. O sea, en uno de los distritos de Barcelona, en Nou Barris, queríamos generar una especie de escuela de medio ambiente en la que la gente se pudiera formar para, a posteriori, poder generar este tipo de proyectos, reformas, todo lo que tiene que ver con el New Green Deal. No tenemos que dejar de lado que la ciudadanía, las personas necesitan una confianza y necesitan acercarse o tener un espacio en el que tengan claro que la información que se les da es una información veraz. El sector de la energía durante mucho tiempo ha sido un sector bastante opaco y ha generado una desconfianza tremenda en la ciudadanía. Y creo que las tecnologías, con su falta de cercanía a las personas, aunque son muy accesibles, son muy impersonales, de alguna manera hay que trabajarlas para que sean realmente útiles. Nosotros estamos desarrollando ya muchas herramientas que nos están apoyando, pero desde luego tiene que haber una persona inicialmente en contacto con los usuarios y las usuarias para que lo perciban como una ayuda más que como otra posible fuente de conflicto. Yo no puedo meterme en una inversión aunque la vaya a amortizar, yo no quiero compartir nada con el vecino, de otra índole un poco más compleja. Que ahí veías otra parte de las tecnologías, dónde entrar. Tecnología para la formación, para llegar al usuario, tecnología también para tener redes o comunidades energéticas deslocalizadas. Tener una comunidad energética local sí que está muy vinculada a la infraestructura, tener un servicio, tener una instalación fotovoltaica, a tener una district heating, a tener una instalación solar térmica compleja compartida, pero nada nos impediría tenerlas descentralizadas a través de tecnología. Ahí sí que aplicaciones, vía app, vía web, vía soluciones, en las que usuarios con inquietudes pudieran acceder a esa comunidad sin necesariamente que depender de una infraestructura, de una solución tecnológica local. Es decir, ya me monté la solar fotovoltaica en el barrio, uno puede estar a dos calles, diez calles, utilizar la red de distribución vuestra para acceder a ese kilovatio hora eléctrico, u otras soluciones, voy a producir un hidrógeno verde, yo qué sé, donde tenga, en Sevilla tenga una buena fotovoltaica, lo voy a distribuir a través de esa comunidad que esté un poco más deslocalizada. Es donde yo creo que, digamos, la tecnología en sí, en un barrio, será la que sea y la explotarán los técnicos, y será maravillosa, pero para modificar las ciudades vamos a necesitarla para acceder, para hacer un acceso a comunidades energéticas deslocalizadas. ...respecto de la rehabilitación de vivienda, pero pretendemos obtener el formato, reproducirlo en otros ámbitos, y en él lo que pretendemos es generar un espacio físico al que se pueda acceder de una forma gratuita, y donde se ofrezcan todos los servicios relacionados, en este caso, con la rehabilitación de vivienda, pero entiendo que también lo queremos extrapolar más adelante a las comunidades energéticas, y que puedas tener desde un listado de redactores de proyectos, puedas tener un listado de instaladores para solicitar presupuesto, puedas tener acceso a toda la información de las ayudas, de los incentivos fiscales que puedas tener, que exista una tramitación de expedientes con, en este caso, el municipio en particular, y una vinculación directa con los organismos, en nuestro caso autonómicos, de industria para la legalización, e incluso acceder a fórmulas de financiación ventajosas o interesantes, y de alguna manera innovadoras, y quizás es una de las cosas financieras, y otra vez bajo un paraguas de espacio cercano, tú a tú, de confianza. Es esencial definir un marco regulatorio claro dentro de la ley del sector eléctrico sobre la configuración de las comunidades energéticas locales con un adecuado rango normativo en el que queden claros sus derechos y obligaciones en relación a las actividades que puedan desarrollar, o sea, simplificar la normativa es básico, crear el contexto normativo y que sea simple. En ese sentido, creemos que a lo mejor unificar las definiciones de las dos directivas europeas en una sola figura puede ayudar y que podría converger en esas comunidades energéticas locales. De percepción destacar los comentarios que han hecho los compañeros de que se tiene que invertir en la percepción para que la sociedad conozca las bonanzas de todos los mecanismos que a día de hoy existen y que se van a desarrollar con la comunidad energética para electrificar la demanda. Mucha gente no lo conoce y no es que no se lo conozca el concepto, sino que no conozca sus retornos económicos. Entonces, invertir en esa parte de la cadena es fundamental. Hablando bastante sobre el tema de la formación, la necesidad de formación que hay para desarrollar este tipo de acciones y la oportunidad de empleo que puede generar que lo entendemos como algo fundamental. Incluso se ha hablado de temas concretos de la gestión energética de la propia comunidad que abriría un nicho bastante importante desde el punto de vista de formación y de empleo. ¿Nos han contado algunas cosas? ¡Gracias!